Más poderosos, sonidos, famosos, ey, 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 a ver mis poderosos, que se escuche el grito de guerra, dale play papá. ¿Y cómo está la bala del seco esa noche? Y quiero ver la mano arriba, porque trajimos unos regalos para la banda, la banda que más se motive, la mano arriba. San, sa, 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 desunado, lado derecho, que, 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 que sabor, que sabor. Pero que sabor, suéltalo, pásame el sabor, escúchano, báilalo, pásalo. Así comenzamos, con la cumbia de mi tierra, santo famoso, así, cumbia, 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 con sabroso, sabroso, santo famoso, santo, 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 Así comenzamos, con la cumbia de mi tierra, santo, 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia El famoso bolillo y el mamón, el chicartas, vamos a entrar con cepa de corazón. Puro famoso a la verdad, no, 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 no. No, 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 no Ahora escúchalo Échame los amores El más poderoso Para mi chino de Tenochalco No te casas chino Ya tres días cabrón Mi cacha La pica yolis Chula ¿Qué dicen tus fans pica yolis? Para Maldita Maldita es el once Y mis pochos de saco de Tenochalco Aquí no se guarda la gorra De ese lado 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 Pero que Sabor Ahí Saboroso Y así la baila de goza Para Tatsumi Siempre de corazón los digo Famosos Ahí Ya nos acompaña Sonidero al ritmo urbano Puro baboso A ver Se va la cumbia Oye famosa No venimos en moto Mucho menos en coche Simplemente venimos a ver Al rey de la noche Llegó la familia Pérez Mora Desde el sol 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 Ya se va El más poderoso Así Así Se va la cumbia Tacubayo Suena la cumbia El más poderoso Ya se va El más poderoso Esta noche Mi famoso Dandito El paro de San Juanito Ciudad Serrán Mi niño Jeffy y el charleto Aquellos buenos venadores Esta de las rolas Que volviéramos a revivir A la manera de famoso Ábrete la rueda Mi chicas Que se va la roda Con la cumbia Que le dedicaron Al famoso Ya viene por la montaña Ya viene bajando El lindido Ahí viene Ahí viene bajando El que pone los temerarios Ya viene por la montaña Ya viene bajando El lindido La cumbia que le hicieron Al famoso Esa rola que tiene sabor Que tiene ritmo Para bailar y gozar La cumbia del niño hoy Vamos Vamos Cumbia Hoy el sabor del tambor Escúchalo Báilelo Goza Que la buena sabrosita Sin amor Que, 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 que sabor De esa pedro ¡Eso es la famosa! ¡Cumbia! Cumbia 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 Para los sabrositos sin amor, el famoso Memo, para el hombre enamorado, el Luquichino, la Salona, Mairita y Obis, Patino esta, Norita y Valles, ven, el precio de cerrar en copas, ven a ver, producciones en copas, ven a ver, el más poderoso, cumbia, dice. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio, para la señora Natalia, para José, Jaime, Damián, el Alitas, su Morelita, con mucho amor, siempre famosos, sabrosos, sonideros activos de ver, ahí va, pero grábalo con Dios, grábalo con pechita y un árbol, ya viene bajando el indio. Cumbia, 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 cumbia. El más poderoso. El más poderoso. Llegó el famoso, Abeja, Veggie, Gengen y el Pierros, el Chucky, Sir Frigo y el Sumo, el Pacheco Marillas y el Granuca, el Tanate, la Plata, el Teporocho, Saro Mario y el Aurelio, Yelito, el Gimite, Bello Ringo Urbano, para el Samba Sonideros, y Fusión Sonideros de Hermosa Lontra, para el Kofi, Muchelis, La Huelita, Luzardo y Diana, ¡Ohhh! 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 ¡Ohhh Sonidero ritmo urbano Puro famosa Esquerra ropa Escúchalo Más poderoso rojo Pero salga la baila del bien ego C por centro de corazón Llegó mi pequeña Sophie Juan Manuel Y son A la tele de salidos Son a la tele de metal Para el Plaga Mauri y el Robert Para el Gero Toda la bondota de la 2 de marzo La banda de corazón famoso Escúchalo Como dice Cumbia Escúchalo Chima Mix El tipo poderoso Yervi Dómez Van en cuenta Angelito Pérez Llegaron los cristalitos bonsai Perdidos del atroce huapanocos El banano inglesa de mitos lulas Cámaras ceremoniadas El depósito la roca Sensación coca De HP Chicos patro y el poderosito siempre famoso Más poderoso Dice Más poderoso Escúchalo Cumbia 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 Dice Para mi Mickey y el grigoso El alito El bar de San Juanito Famosos de ras de corazón Sabe conmigo Más poderoso Chupancito y angelitos en la noche Para mi chica con cumbia mera Sabroso Cumbia 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 Más poderoso Arravana de los palucas Sergio Limón Omar El leoncito Y su chula Yoselín Cumbia Ahí viene su cumbia 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 Escúchalo Cumbia 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 Cumbia